Soy familia bonita, muy buenas noches cuando la gente me pregunta de donde sacan los chistes es vida real el otro día estaba yo recostado señores, esto que voy a decir voy a pedirte a favor que no salga de aquí eres el mejor estaba yo estaba yo recostado señores de pronto sentí así como una posesión que eso le llaman se me subió el muerto señores, a mi se me subió el muerto pero me agarró boca abajo no se quería bajar dicen que dura 15 segundos la posesión ahora hay 10 que hay poseído y además estaba muerto porque yo todo sentía eso además cuando se posee sientes como te penetra un cuerpo estrange ¿sabe qué? acabó matándome ¿por qué? porque ya no es vida sin él no es vida sin él no es vida sin él ya van a presentar una subida gracias muchas gente me pregunta uno de los problemas oye, ahorita cuéntame por loco las señoras las señoras y esto es cierto las señoras tienen un sexto sentido mamá suelen un crudito en la noche y mira no lo vas a decir chica 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 ¿qué pasa? lleno despierta viejo lleno despierta lleno despierta lleno despierta Y la señora, mi amor, párate, párate en la ventana pa' que crean que tenemos perro. Si mejor ponte una barca y sale al pato pa' que vean que aquí es pan, pan. Oye, señores, ¿por qué tenemos, va? Muchos pederos por culpa de muchas ganas que no nos cuidan como debe de ser y no nos protegen. ¿Sí o no, caballero? Sí. Es que los hombres digan sí y los que no, que se callen para siempre. Fíjate que ya no quiero jotear, empiezo a jotear y la gente dice, mmm, sí es. Yo no podría ser jotito, yo no podría ser jotito porque yo soy un hombre casado, soy un hombre casado. Ahí está mi marido en la cámara que no me dejo ver. Tiene el color de su camarita. A ver si puedo. Venía pasando un jotito, abrizo el juego. Más o menos así. A ver. Otra vez. Venía pasando un jotito. Y se mete, se mete, se mete jodido a una clínica y dice, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Le contesta que la clínica, sí, de una meta. Oye, señor, usted no quiere tener esta clínica y yo pueda cambiar de sexo. Claro. Usted es el doctor. No, la enfermera. ¡Suscríbete al canal!